Muy buenas gente y bienvenidos a un nuevo video, en este caso estamos de vuelta con Genshin Impact Bueno, vamos a continuar con la historia que tenemos que ir a este montecito de acá Voy a revisar mi video Vamos aquí Al santuario, ¿qué era? Santuario, Narakumi, creo Sé que la zona es Narakumi Pero no sé si es un santuario Así que sí Bueno, es un gran santuario, Narakumi Vamos a entrar acá Vamos a entrar acá No, 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 no. No. No, no, no. No. He, he... Así... ...como aquella pareja de su hermano... ¿Por qué se ríe del pobre...? El profesor... ...ha... 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 ... 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 ¡Suscríbete al canal! Todos los que me han enviado, me han confiado en ti, me han confiado en ti. Por lo tanto, me han enviado a tus deseos de ti. Me han prometido que sea más alto. Me han sabido que los deseos de los deseos no pueden responder. Pero tú no eres de los deseos de los deseos. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No. No, 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 no. 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 No, no. No, no. 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 Vamos a esto. No. Así. Aquí. Hacienda Kamisato. A ver como va la graduación. Trece minutos y lo tengo como nueve porque me olvidé de iniciarla. Vamos con la Kamisato esta. No, no, no. No, no. Ayaka. Yo te llamo la próxima vez. Ayaka? Tienes que... 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 Algo contradictorio, persiguiendo la inmortalidad, pero... Bueno, supongo que por todo lo que se pone en su lugar, pero... Yagher... Bueno... Yagher... 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 Entonces, ¿cómo vas a hacer eso? Eh... しかし現在 ある問題がございます かねてより私たちのために 偽の神の目を製造してきた 正勝先生が 数日前に 天良奉行の方に 身柄を工作されてしまいました 見つかっちゃったのか はい 長期的な解決策ではなかったので 見つかるのも仕方なかったのですが このまま正勝先生を 見捨てるわけにはいきません 私もそう思います しかし 脱獄となりますと 私と東馬は 社武業としての身分が ございますので このことが露見すれば 神里家全体を巻き込んでしまいます その後の行動での支援も 難しくなるでしょう もちろんこのことをすべて あなた一人に丸投げすることは いたしません 準備が整い次第 花見坂へ向かってください そこに 長野原という 花火屋がございます そこであなたを 手助けしてくれる方を 見つけられるでしょう 手助けしてくれる方が 誰か聞きたいのですか お会いすれば すぐにわかりますよ ご視聴ありがとうございました Tengo que sacar una fotito de este perro Ahí Ocultar El guau guau Vamos a centrar Ocultar Quick ¿Saco? Si Y ahora Vamos a sacarle Así Ahora El perrito me encantó Me hubiese encantado que si le pudiese comprar O sea, no al perro Sino comprarle cosas al Al perro como si fuese cualquier otro personaje Y con toque a la A este Al Al gremio Vamos a comprar un poquito de comida A ver Esto comía muy puntual acá Así que esto me cero mucho Porque no tengo la receta Así Para cocinar Por favor Algo que Me cure Eso ya puedo hacer tres Este no Este no Siete Y ¿Cuánto de esto? Veinte 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 y me dan uno solamente adicional Que hija de puta Bueno, ahora sí Vamos para allá Ah, tengo que correr para allá Para allá ¿Qué es esta? 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 ¿Está bien? ¿Está bien? ¡Ah! ¡Está bien! ¡Vamos! ¿Qué haces? ¡Estamos terminados! ¡No! 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 ¡Cam門… ¡No! ¡No! Uy, ¡gúmenasai! Ah, ha, ehén ya Añtala no saakki no han no Onajitajiba ni olr niñgen ya te no gaiūū wakattavá Tagai ni likaai suruっちūnのは Mecha jūūyo na coto ya Añtala mo så omo uya ro? Ha, xiko sokai gaまだ yatta na Uちは yo imiya Como na gaano hala hana biya no gen tenci ya ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es esto? ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.